Disfrutar del estreno de una película en una sala de cine era imposible hasta hace pocos días, pues todas las salas estuvieron cerradas durante año y medio. Por ello, muchos fans del audiovisual se suscribieron a plataformas de streaming. En la industria musical se vivió este boom años atrás, en 2015, cuando por primera vez en la historia del streaming musical generó más ganancias que las descargas digitales de canciones y álbumos en Estados Unidos. ¿Qué características del streaming lo hacen tan atractivo y qué nos espera en el futuro con esta tecnología? Conversemos con Jorge González Reaño, profesor de ciencias de la computación de UTEC, para resolver estas y otras preguntas. Hola Jorge, bienvenido. Hola Mirta, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros. En principio, ¿cuál sería tu definición del streaming, de esa tecnología que se ha vuelto tan popular? El streaming en sí es el conjunto de técnicas y métodos de computación para transmitir cierto tipo de información, específicamente video y audio, al usuario, a llegar a más personas, mientras más se cubra en población es mejor. Entonces, el streaming, al día de hoy tenemos una perspectiva más de streaming como servicio, que realmente como lo que sería la aplicación tecnológica. Claro. Ahora, si hablamos de servicios, el streaming seguramente vivió su pico más alto durante esta pandemia, sin embargo, debo consultarte por qué venía pasando ya desde antes, ¿no? ¿Cuál era el escenario que permitió que en estos meses o en este año y medio sea un boom? Bueno, la pandemia del COVID trajo como una consecuencia fuerte que el servicio de streaming pues crezca fuertemente alrededor en una de las plataformas populares que es Netflix. Alrededor de 20 millones empezaron a usar el servicio al inicio de la pandemia y 20 millones de usuarios nuevos pues es una gran cantidad de usuarios. Claro. Ahora, se ve con el tiempo que existe una tendencia también a que el mercado del streaming ha ido creciendo. Alrededor de 37% se estima que el mercado ha cambiado, por lo que quiere decir que han aparecido nuevos competidores, hay nuevos servicios. No solamente esta plataforma tan popular que es Netflix, sino hay otra. Hablemos del recurso humano que está detrás del streaming y de estas transmisiones, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? Me pasaba que en la pandemia tenía muchas amigas y amigas que decían necesito transmitir, necesito streaming, ¿quién sabe hacer eso? ¿Cómo lo hago? ¿A quién contrato? Y pues eran muchas las interrogantes, ¿no? Sobre este servicio y quiénes son capaces de hacerlo. Desde una perspectiva computacional, existen personas que utilizan los sistemas de cómputo o los diseñan para que puedan cumplir cierto tipo de objetivos. En este caso, el objetivo es, yo quiero hacer streaming. Las personas que diseñan este tipo de servicios tienen que saber en primer lugar cuál es el dominio, cuál es el objetivo, qué tipo de persona o cuál es la población objetivo donde voy a implantar mi streaming. Entonces, existen los diseñadores desde una perspectiva de software, los diseñadores del hardware necesario para poder transmitir este servicio de voz y video. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad, nosotros preparamos estudiantes, ¿no? para que sean capaces de diseñar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, en nuestra universidad TUTEC no hay un curso dedicado a streaming, por ejemplo. Lo que uno aprende son técnicas de computación para poder hacer streaming. Entonces, un egresado podría irse a trabajar en una empresa como Netflix, podría irse a trabajar en una empresa como Spotify y adecuarse a los requerimientos del servicio propio, ¿no? Hay seguramente muchísimas herramientas distintas que el profesional o la profesional detrás tienen que necesariamente conocer. Hablas de dos roles y quisiera yo profundizar en ellos. Por un lado están, estamos, ¿no? Los que consumimos streaming o contenido vía streaming, pero también aquellos que producen streaming. Y en esta segunda, en este segundo componente, ¿no? En este segundo escenario de producir streaming o vía streaming, muchos han quedado encantados, ¿no? Con estas posibilidades que nos dan las redes sociales también de poder hacer streaming con tus amigos, con tus familiares o con gente que por ahí te sigue. Sí, es verdad. Pero aquí justo nos da una oportunidad también para discutir un poco cómo realmente funciona. Si nosotros pensamos en que lo que estamos transmitiendo es información, pensemos en la información como que es un gran lago. Entonces, en ese gran lago está toda la información ahí condensada, está toda junta. Y la idea del streaming es una idea un poco como en lugar de tratarle de enviar este lago, a mover el lago a un lugar remoto, voy a mandarle pequeños baldes con agua. Entonces, lo mismo que a pesar que las redes sociales no están haciendo streaming permanente, si no lo hacen pues en ciertos momentos, también requieren tener la infraestructura parecida a este lago y a estos baldes. Una de las cosas más puntuales es cómo llego hasta el otro lado y piensen en esa idea como que tengo un lago pero ya con ríos y los ríos son los canales de comunicación. Entonces, en esos ríos, aquí ya viene pues el río más conocido por todos que es el internet. Entonces, llega a nosotros a través del internet. Entonces, si yo soy una red social, tengo que tener la infraestructura para contener toda esta información y el usuario tiene que tener acceso a estos ríos que es el internet para poder observarlo. Algo que quizá también debamos comentar es sobre la temática, ¿no? El streaming casi siempre lo asociamos al giro del entretenimiento, pero ¿podría tener otras aplicaciones o tiene ya otras aplicaciones, Jorge? Sí, es verdad. Lo hemos vivido más con esta necesidad en plena pandemia. Necesitamos transmitir información, pero no solamente información de entretenimiento, sino también educativa, por ejemplo. Entonces, en la pandemia se ha visto mucho el uso de aulas virtuales a través del streaming, donde inclusive nosotros como profesores en la Universidad de Buttec hemos tenido que editar clases utilizando estas herramientas y uno ha tenido que adecuarse. Entonces, hay una necesidad, que era justo lo que comentábamos al inicio. El usuario o la persona objetivo tiene ciertas necesidades y cada vez estas necesidades son más puntuales. Entonces, está, por ejemplo, el espacio del entretenimiento, que era el inicial, que está muy, muy bueno, que todo el mundo lo disfruta. También está el lado educativo. Entonces, se ven ahora que hay plataformas de streaming que dictan clases online con contenido muy específico. Entonces, también está la parte solamente informativa, como noticieros que son netamente digitales, hacen streaming, sin necesidad de tener una estación física de televisión o radio. Entonces, sí, cada contexto ha abierto nuevas posibilidades a llegar a más gente. Genial. Y para seguir profundizando en el boom del streaming, claro, están estas grandes corporaciones que difunden contenido vía streaming, como Netflix, Amazon y otros, o Prime, ¿no? Estamos nosotros, que tenemos la posibilidad de hacer streaming más pequeños locales con nuestros seguidores, pero también están los medios, Jorge, ¿no? Porque en este mismo momento, por ejemplo, estamos en la señal de TV Perú, pero también streaming en nuestra fanpage. ¿Y esto es algo que es una tendencia? Sí, es una tendencia muy fuerte, porque hace que haya diversidad en tipo de contenido. Tal vez una de las cosas características de lo que es el audio y el video es el tiempo de duración. No es lo mismo transmitir, por ejemplo, una película que puede durar horas, o una serie, que transmitir una noticia que puede ser inmediata. Y yo la necesito transmitir en vivo, tal vez en 10 minutos, en el lugar exacto donde está sucediendo. Entonces, eso es lo que están explotando fuertemente también los medios de comunicación. Y es por eso que también los usuarios, como nosotros, nuestras redes sociales, también podemos ser una especie de periodista en el lugar. Entonces, eso es una práctica diferente que tal vez antes no estábamos acostumbrados, pero es una buena oportunidad también para denunciar o para reportar eventos buenos que suceden en el día a día. Ya desde hace algún tiempo éramos, o podíamos ser productores de contenido, ¿no? Y ahora con el streaming, sin duda, podemos serlo, ¿no? Podemos serlo y a otra escala, ¿no? A otro nivel, a un nivel hasta profesional. Finalmente, Jorge, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que se viene en nuestro país, en el mundo, sobre esta tecnología? Sobre lo que es streaming, la tendencia se está viendo de que aparecen, vamos a decir, usuarios que requieren consumir cierto tipo de contenido muy, muy específico. Entonces, eso hace que los servicios de streaming se vuelvan más especializados. También es necesario contar con infraestructura para poder acceder al contenido, porque, como hemos visto, el streaming, uno dice, yo quiero ver la película. Claro, hay mucha demanda, pero hay que verlo en una gran calidad. Entonces, en esa misma línea, necesitamos también tener conectividad para poder ofrecer más calidad, mayor cantidad de información en el tiempo más reducido posible. En este último año y medio, he visto a emprendedores hacer streaming, su sorteo, su contacto con el público, y mucho, mucho más. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mirta. Muchas gracias por la oportunidad. Hacemos una pausa, pero antes te dejamos el siguiente Tecnodato. Presta mucha atención. Tecnodato. Las principales plataformas de streaming gaming son Twitch, Facebook Gaming, YouTube Gaming.